La palabra para hoy es olor fragante para el Señor. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría elevar olor fragante para el Señor en este día? ¿Te gustaría mirarte en el espejo y ver el rostro de Cristo en él? Bueno, eso no va a pasar en esta vida, pero deberíamos. Aunque yo diría aquí el énfasis es debemos más que deberíamos vivir como si esto fuera a pasar. Lo de ver su rostro, digo. Todo dependerá de la forma en que nosotros manejemos las cosas del Señor en nuestra vida. La forma en que nos comprometemos, qué hacemos y cuál es el grado de compromiso que ponemos en estas cosas. Porque te digo, el Señor ve nuestras intenciones, ve en lo más profundo de nuestro corazón. Y Él recompensará todo aquello que hagamos con intenciones de agradarlo a Él. Y así ese olor fragante subirá ante su presencia. Veamos dos formas de darle al Señor y con cuál de las dos se agradó el Señor. Para entender el escenario donde nos movemos, debemos decir que Adán y Eva habían sido expulsados del Jardín del Edén y se encontraban a merced de cualquier inclemencia. Incluso veían su vida peligrar en razón que los animales salvajes rondaban alrededor de ellos. Y ahora no eran amigables como cuando Adán les colocaba un nombre a cada especie, sino que eran enemigos peligrosos, cada cual mirando por el sustento de ellos y el de sus crías. Y ambos, Adán y Eva, entendiendo que ser como dioses, la mentira que les había dicho el diablo, no era tan sencillo como parecía cuando estaban bajo el cobijo de Dios en el Edén. Así las cosas, Eva ya había tenido dos hijos, Caín y Abel. Y seguro ellos ya conocían a través de los dichos de sus padres lo que era vivir en el Edén y la añoranza de un Dios protector que tuviera cuidado de ellos. También sabían que una forma de adoración a Dios es lo que cada ser humano pone a disposición del Señor. Y ambos llegaron al Señor con sus ofrendas y esto podemos decir de cada ofrenda. Lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos aquí que Caín trajo del fruto de la tierra. En cambio Abel trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de las grosuras de ellos. En ambas ofrendas hay una gran diferencia. Caín trajo una ofrenda pura y simple, un cumplimiento con religiosidad. En cambio la ofrenda de Abel fue muy diferente. En la misma podemos ver obediencia, entrega total a la voluntad de Dios. Esto incluye la fe. Adoración, una forma de honrar y respetar a Dios. Devoción, amor sin límites para Dios. Acción de gracias por lo que Él hizo, hace y por lo que hará en nuestras vidas. Y por último entrega a Dios. Confianza total en la provisión de Dios. Abel hizo algo que captó la atención de Dios. Y Dios mismo dio testimonio de Él. Qué bueno sería poder decir que Dios da testimonio de nosotros. Y en realidad esto puede darse cuando nuestros actos son para agradarle. Cuando nos derramamos ante Él en alabanza y adoración. Y le damos el lugar que le corresponde. De esta forma estaremos elevando olor fragante ante su presencia. Dios te bendice. Amén.